Analizar las tendencias mundiales en política de urbanización y de vivienda en Centroamérica, el impacto social y las oportunidades y retos en la mejora de la infraestructura en las ciudades para el desarrollo de las comunidades, fueron los temas que analizaron hoy expertos nacionales e internacionales en el evento Políticas Urbanas que Transforman Vidas y Economías, organizado por el Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas Públicas. En la actividad participó Julio Héctor Estrada, titular de la cartera del Tesoro, quien enfatizó en las oportunidades que tiene el país para los próximos 20 años. El mundo está cambiando, Guatemala está cambiando, está cambiando hacia un país mucho más urbano. Sin planificación lo que vamos a terminar es con gran relajo, un desorden que ya lo estamos viendo en algunas ciudades, inclusive pequeñas. Y además con un subempleo que no es parte de la economía formal, que no es parte de la cobertura de seguridad social, que no tiene ninguna cobertura de servicios públicos. Mi invitación es que con estos ejercicios de cómo fortalecer la urbanidad, también pensar cómo fortalecer los servicios públicos, no solo urbanos sino generales, y cómo hacer de ese proceso de urbanización una gran oportunidad para generar empleos y oportunidades en este nuevo esquema y en este nuevo orden global. La directora del Banco Mundial para Centroamérica, Seinabuo Sacco, coincidió con Estrada en la importancia que la gestión de la urbanización tiene como clave para el desarrollo de un país, ya que cada vez es más necesaria la lucha contra la pobreza en nuestras ciudades. Agregó que se estima que para el 2050 el número de la población se duplique, lo que consecuentemente aumentará la demanda de vivienda, empleo e infraestructura en las naciones. En enero de 2017 el Banco Mundial aprobó 45 millones de dólares destinados para la mejora del acceso a los servicios y la infraestructura básica en seis municipios del país, y así mitigar los factores de riesgo claves que causan el crimen y la violencia, informó Oma Sahara, Fotoí. La razón es muy simple. Las ciudades pueden ser montones de crecimiento económico y un vehículo formidable para la reducción de la pobreza. Pero cuando el proceso de urbanización no es gestionado adecuadamente, también pueden contribuir al aumento de la pobreza, la desigualdad, el crimen y por supuesto el descontento social. La Mancomunidad del Sur la integra, es un arco que comenzaría en Misco, digamos con todas las municipalidades que llegan hasta Santa Catarina, Pinula y Fraijanes, creo que es el último, que es básicamente todo el arco sur, occidente, sur oriente de la ciudad de Guatemala. Creo que son siete municipalidades, si no estoy mal, seis. Y la razón por hacerlo en estas municipalidades es porque es el cinturón, digamos, urbano de la ciudad de Guatemala. En el foro se compartieron experiencias exitosas como la del programa Barrios y Comunidades de Verdad en Bolivia, que permitió la transformación de 10 barrios. Oma Sahara, Fotoí, representante del Banco Mundial en Guatemala, realizó el llamado al Congreso de la República sobre la importancia de la aprobación de un préstamo que está pendiente, el cual va destinado a vivienda de no menos de 30 barrios guatemaltecos. Para TSEA TV Informo, Noe Pérez.